¡Vamos a ti, despierta, volviendo despierta, mira que amaneció! ¡A los papayos, a los santas, la luna ya se me dio! ¡Linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Vamos a ti, despierta, volviendo despierta, mira que amaneció! ¡Vamos a ti, despierta, volviendo despierta, mira que amaneció! Quisiera ser un solcito para entrar por tu ventana Y darte los buenos días a costar y traer tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Venirte a saludar con la música del cielo Venirte a saludar con el padre ¡Más de los cintores! ¡Escreva! ¡Voy a doinar! ¡No me cueste el día de tu santo!